Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo de los hechos más relevantes hasta estos momentos. Les saludamos Gladys Zabaleta y Mario Castillo. El periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez, desaparecido desde ayer, habría sido privado de la libertad con violencia por tres o cuatro personas quienes viajaban a bordo de un vehículo tipo SUV, indicó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Asimismo, fue localizada su camioneta del periodista en la colonia Foviste Sector 1, en Zapopan. El vehículo está abandonado y sin tripulantes. Se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre tres y cuatro sujetos, un vehículo tipo SUV, si nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga. Se ejecuta la privación del compañero. El vehículo no presenta en su estructura alguna especie de daño. Para esta tarde, familiares y amigos convocaron a una concentración a las cinco de la tarde afuera de la Casa Jalisco. Van a exigir que Jaime Barrera sea localizado. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya abrió un acta en torno a esta desaparición. Se fugó el policía que disparó y mató al estudiante de Ayotzinapa, Cotan Gómez, el pasado 7 de marzo. Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que hubo complicidades. Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven, de la normal de Ayotzinapa, se fugó el policía. Y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda y se van a afincar responsabilidades. Decirle a los padres del joven, sobre todo a los padres del joven que perdió la vida, que no va a haber impunidad. En tanto, la Fiscalía de Guerrero aseguró que nunca tuvo en calidad de detenidos a los elementos estatales. Esta mañana, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Lanzaron petardos y bombas Molotov y quemaron al menos ocho vehículos en el área del estacionamiento. Se reportan 12 elementos de la Guardia Nacional y cuatro de la Fiscalía heridos en estos enfrentamientos. El presidente López Obrador también reveló esta mañana que dos empleados de la Fiscalía General, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, fueron privados de la libertad. Si existen estas personas desaparecidas, es un hombre o una mujer de la Fiscalía General, que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron. Y ya se está llevando a cabo la búsqueda. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se está preparando un nuevo programa de bonos para los médicos especialistas que cubran las plazas en hospitales ubicados en comunidades lejanas. El mexicano Manuel Guerrero está preso en la capital de Catar desde inicios de febrero, tiempo en el que ha sufrido tortura y ha sido privado de su medicamento contra el VIH, en espera de la audiencia de mañana en la que podría ser deportado o condenado a permanecer en Doha. Así lo denunció el Comité de Amigos y Familiares, que exige su liberación en un comunicado compartido con Milenio. Acusan que se les sembró un cuarto de metanfetamina para acusarlo de posesión de drogas. En Monterrey Las cuatro personas detenidas con más de 100 kilogramos de estupefacientes fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud. Gabriel N., Ricardo N., Edwin Alberto y Mario Alberto N. fueron detenidos con droga que rebasa los 13 millones de pesos en el mercado negro. Fue localizado el cadáver de una persona en terrenos de la colonia Murán Residencial en Apodaca. El cuerpo estaba envuelto en un cobertor. Apenas hace unos días, en una zona cercana se localizaron dos cuerpos más. Fueron retirados los filtros de seguridad que se habían instalado hace unos días en Morón Esprieto, en el municipio de San Pedro Garza García, para abatir a la delincuencia. Fue detenido el hombre que amenazó a varios sujetos con un arma de fuego durante una riña en el partido de fútbol de Monterrey. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo, cuando se desarrollaba un partido de fútbol en canchas ubicadas en la colonia Cumbre San Agustín. El priista Adrián de la Garza Santos asegura que su convicción de servicio lo ha impulsado a buscar la alcaldía de Monterrey, en su momento la gubernatura y la titularidad de la fiscalía. En entrevista para Telediario Radio, recordó cómo fue vetado por el gobernador Samuel García. El gobernador me ha vetado públicamente, a pesar de que él me pidió que fuera fiscal en una reunión en su casa. Yo le dejé muy claro que en caso de ser fiscal, yo iba a ser implacable en contra de todo tipo de delincuencia. Yo creo que a lo mejor eso le hizo un poco de ruido, quizás, no lo sé, porque luego cambió radicalmente su postura. Decía incluso que me vetaba porque mi perfil no era de policía, sino que era más bien un perfil político. Al señalar que en Juárez hay 37 mil casas abandonadas, Everardo Benavides, candidato a diputado federal por el Distrito 12 por el PRI, señaló en Telediario Radio que deben hacerse reformas a las leyes de Infonavit. Plantea que el instituto recupere y rehabilite las viviendas abandonadas para otorgarlas a adultos mayores y madres solteras. Esas casas es mejor que las habiten gente de bien. Entonces estamos proponiendo recuperar esas casas, rehabilitarlas y dárselas a los adultos mayores. Xochitl me dijo, bueno, ¿y qué tal también a las más solteras? Y le dije, bueno, Xochitl, pues me parece bien. Y en vez de que sean un foco de delincuencia, pues empezarla a llenar con gente de bien. Esta tarde tendremos una temperatura máxima de 27 grados y para la noche se prevén 22. Hasta aquí este resumen. Muy buenas tardes. Hasta aquí Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.